Música Asadero Pizza Italia Express, el lugar donde usted encuentra los sabores auténticos y originales en un solo lugar, el correo y siderón 125 en Honduras, precios justos, sabores originales y servicios de delivery 809-908-6600, Asadero Pizza Italia Express, en el sector Honduras, ahí mismo girando a la derecha en la Avenida Italia en el Distrito Nacional. General de Seguros, la empresa que quiere seguir creciendo junto a usted, se asegura de contar con productos que garanticen su tranquilidad y la de los suyos, la compañía de mayor crecimiento del mercado asegurador dominicano, General de Seguros Tranquilamente Seguro. Y les recordamos también que para venir a la capital usted puede hospedarse tranquilamente y con buenas tarifas y acomodamiento en el Hotel Rubens. Está en la 27 de febrero, casi esquina Máximo Gómez, teléfono 809-362-3412. En sus tarifas incluyen los impuestos, la propina y el desayuno, varían desde 35 hasta 65 dólares por habitación por noche, dependiendo del equipamiento y la capacidad de acogida de cada habitación. Hotel Rubens, su hogar en la capital. Y Baramar Aparta Hotel, en el centro de Barahona, tiene 29 amplias y cómodas habitaciones para usted que quiera ir a conocer el Ovello del Sur Profundo. Baramar Aparta Hotel, 809-524-1900, en la calle Nuestra Señora del Rosario de Barahona. Continuamos, doctor. Bien, señores. Antes de presentar a nuestro invitado, que es un personaje que en esta época está en primer orden, trabaja en un área muy importante del gobierno, quisiéramos motivar un poquito esa presentación contándoles a ustedes que los presidentes de la República, todos, después de cierto tiempo en el ejercicio del poder, desarrollan una serie de habilidades que superan cualquier psicólogo de ejercicio regular en la psicología del conocimiento de la manera de proceder de los seres humanos. Un presidente de la República logra calar en muchos ciudadanos sus intenciones, porque son tantas las peticiones y las personas con que tienen contacto que logran, como dicen por ahí, conocer al ciego durmiendo y al cojo sentado. Y lo digo porque personalmente he vivido dos experiencias bastante edificantes. Una, mi amigo José Ramón Brea, creo que era mi amigo, me invitó a finales de la gestión de gobierno de Leonel Fernández a varias inauguraciones que son propias de los gobiernos cuando se van, que quieren terminar obras y a veces se aceleran esas inauguraciones. Fuimos específicamente a tres, dos inauguraciones y un Picasso en Sosua. La última vez que vimos al presidente Fernández, nos dijo, profesor, yo le puedo servir en algo. Digo, no, presidente, ¿por qué? Dice, lo he visto últimamente en las inauguraciones. Dijo, ay, no, presidente, yo no necesito nada. He venido a acompañar a un amigo que es el contratista de estas obras. Lo digo porque miren cómo el presidente percibe hasta las personas que asisten a las inauguraciones. Y parece que es tan común la petición que él hasta allá pregunta, ¿en qué te puedo servir? Lo digo porque el presidente Medina, al llegar, instauró una modalidad que nosotros conocemos como la visita sorpresa. Esa visita sorpresa se ha modificado y ha traído muchísimas reacciones. Una de ellas es que otros países hasta la quieren imitar. Es un contacto directo con un sector de la población. Sin la contaminación de, número uno, la cantidad de políticos que viajan de otros lugares a entorpecer el contacto de ese presidente con esa población. Segundo, los problemas de seguridad. Si el presidente dice, yo voy para San José de Ocoa el domingo, imagínense, hay gente que se muda para Ocoa, incluyendo personas que a lo mejor no tienen problemas con el presidente. Queríamos decirlo porque el licenciado Juan Pumarol es un personaje que mucha gente no conoce, que es viceministro administrativo de la presidencia, pero que además es el coordinador de las visitas sorpresas. Esa famosa visita que a veces hace los domingos el presidente y que ya van más de doscientas, en que se va a una comunidad, se escucha lo que las comunidades dicen y él le complace en todo o en parte. Hay también algunas cosas que uno no conoce, que es el seguimiento de esos eventos. Nosotros tenemos ya el ejemplo de Padre Las Casas, en que se fue y se ofreció una cosa, y al cabo de los años fue y se entregó esa cosa. Vamos a dar la bienvenida a Juan Pumarol, ministro administrativo de la presidencia. Gracias, licenciado. Buenos días, don Julio, y al equipo, y gracias por la invitación a la revista. Bien, ¿cuál es el mecanismo de la visita sorpresa? Comenzando por si se hace por petición de las poblaciones o por iniciativa de la presidencia de la república. Bueno, buen día formalmente otra vez. Como usted muy bien decía, cada domingo el señor presidente traslada el gobierno, obviamente, en su principal figura, que es él, a una comunidad, por lo general comunidades muy marginadas, que tienen alguna vocación productiva. Digamos que ese es el primer elemento que mueve al señor presidente a ir a una determinada comunidad. Ya en la etapa que está la visita, el programa de visita sorpresa, que lo ha acompañado desde su primer mandato, pues ciertamente las fuentes de posibles proyectos a visitar son múltiples. Si el presidente va a una determinada actividad de inauguración en una comunidad, pues ya las comunidades preparan sus solicitudes y le hacen entrega de que los visite. Y también por los principales, digamos, ministerios o direcciones generales, como es el FEDA, el IAD, el Ministerio de Agricultura, entre otros, pues también le hacen llegar, o nos hacen llegar las solicitudes. Entonces, los requerimientos que el presidente ha establecido para una potencial visita, obviamente, reitero, son locaciones con alto potencial o con algún potencial productivo y que sean asociaciones que estén verdaderamente integradas y que estén trabajando. Vamos a aparcar eso ahí un momento, doctor, y dándole respuesta. Entonces, semanalmente, el presidente revisa, digamos, que ese banco de datos de posibles proyectos ya con un perfil mínimamente preparado donde esté establecido la cantidad de productores y productoras que hay ahí, obviamente la ubicación, qué tiempo tiene formada esa determinada asociación o asociación, en ocasiones también cooperativas, y también él maneja instrumentos o indicadores de índice de pobreza en esos distritos municipales que después suma a, digamos, cualquier desafío que tenga el sector agropecuario y que le permita inclinarse a algún rubro en particular de esa zona. Entonces, cada semana el presidente se sienta y define en su íntima convicción a qué lugar da. Entonces, ya esa decisión de aquel lugar, él va, ya es una decisión que se sabe, digamos, como usted decía, por el estilo del presidente, unas 24 horas, como mucho, al equipo que le acompaña. Pero hay algo que el departamento que usted hace parece que tiene que hacerlo sin anunciar lo que es la gente que llega ahí no llega por casualidad. Si usted asista una visita sorpresa, se encuentra que son sectores específicos, inclusive los funcionarios del gobierno tienen a veces que ver con el área. Naturalmente, hay funcionarios que son, si es agropecuario casi siempre está o el IAD o agricultura. Así es. Si es un problema turístico está el ministro de Turismo. Pero parece que hay algo que se prepara que no es un invento de sorpresa, sorpresa. No, como decía usted, tiene toda la razón. Cuando llega una solicitud probablemente de una asociación determinada, llega como una solicitud de que la asociación de productores de rulo, de Barahona, quisiera que usted nos haga una visita. Entonces, eso nos llega a nuestras manos y nosotros dependiendo de cuál es el área de conocimiento pues lo dirigimos o los impactos que tienen. En ocasiones que los descensos de los equipos técnicos del FEDA o de agricultura o una combinación entre agricultura y el IAD porque hay un tema de titulación, entonces se elabora una suerte de perfil previo que es lo que el presidente al final tiene como instrumento para tomar Pero es lo menos importante. Lo más importante es cuando él tiene contacto con el público y el público o la gente que está ahí en esa cooperativa le piden algo al presidente. Cuando se contesta que sí o que no se hace inmediatamente o se hace posteriormente. Por ejemplo, la asociación de productores de jengibre de tal sitio piden una ayuda económica a través del FEDA para su asociación. Entonces, ahí comienza un proceso de sí o no y déjenme ver para qué. ¿Cómo se maneja esa parte? El primer descenso o la visita en sí responde a una solicitud productiva de esa asociación y eso está plasmado. O sea, la asociación de jengibre de Galera, por ejemplo, que hay una en Samaná, pide que quiere incorporar una cantidad de tareas de tierra y necesita bombas y necesita un centro de acopio. Digamos que ese es el proyecto que mueve al presidente a hacer un descenso. Obviamente, cuando se hace el encuentro, esa asociación que tiene que ser convocada en algún momento, doctor, porque si lo vamos a ver a ellos, al menos a esas personas tenemos que tenerlas ahí. esas personas sí son convocadas, malas autoridades, digamos, ligadas a ese proyecto. Ya en la reunión, el presidente, independientemente, tiene el perfil del anteproyecto, le pide a esa comunidad que exprese de viva voz, como usted muy bien decía, sin filtro, qué es lo que están pidiendo. Hasta cierto punto, con una suerte de ampliar el conocimiento, entender cuál es la magnitud del problema, pero también de validar de que el perfil que se le ha elaborado cumple con los requisitos. Entonces, primero se escucha el proyecto productivo y posteriormente se le dan turno a las comunidades que también están ávidas de decir que la policlínica todavía no se ha terminado o que se necesita un autobús o que se necesita otro tractor. Entonces, esa es la dinámica que se da ahí. ¿Qué ocurre ahí? Que después que el presidente oye a todo el mundo, inclusive a los ministros o directores, entonces el presidente tiene una intervención, que es la intervención de cierre. Y si nosotros vinimos a este proyecto productivo, cuántas personas de aquí son miembros y entonces hace la aprobación del financiamiento, en algún momento alguna de esas cosas la da como donación a través de las instituciones y enumera cuáles son las iniciativas que él está aprobando en ese momento. Bien, dos críticas que quiero saber cómo te hacen sentir. Cuando se dice caramba, pero es un presidente frío porque desde que llega al poder inicia contactos con cientos de poblaciones, contactos directos, es decir, de una población que nunca antes soñó ve un presidente. Eso es lo primero. Es decir, que esas visitas son políticas, eso es lo primero, con alevosía y premeditación. Y lo segundo es que lo que dijo el señor Faña aquí, que la mayoría de las peticiones no se materializan, sino que un porcentaje muy pequeño frente a esas dos afirmaciones que tú le contestarías. Yo diría que lo primero es el respeto a la opinión de cada quien, sin duda. Empezando por la segunda, quizás el desconocimiento y la tradicional, digamos, el tradicional prejuicio de que la presencia de un presidente y la emisión de algún tipo de instrucción quede en el aire, pues puede dar pie a eso. Pero yo voy a tomar básicamente lo que es donde nos quedamos. ¿Qué ocurre cuando termina una visita sorpresa? Para llegar a la respuesta de que si bien es cierto son sorpresas para la comunidad, el seguimiento y la documentación es sumamente riguroso y ha sido reconocido inclusive por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD. Terminó la visita de ayer, doctor, terminó. El presidente dice las instrucciones que él entiende y se lo dice a la gente, lo que yo puedo hacer, se lo voy a decir, porque obviamente hay comunidades que tienen una deuda social y productiva muy grande y prácticamente sería un plan de gobierno para esa comunidad. Termina esa visita, el presidente nos instruye que el miércoles siguiente, o sea pasado mañana, nosotros tenemos que volver a esa comunidad ya a cerrar con las asociaciones que están ahí y los representantes de la comunidad los compromisos del señor presidente y a dejarle instalado en cada comunidad los equipos técnicos de cada una de las instituciones que fueron impactadas. En el día de hoy en la mañana esas instrucciones que ocurrieron ahí ayer fueron documentadas ayer en la tarde y fueron compartidas, en este caso, aquí nosotros nos reportamos directamente que es al ministro Peralta que es, digamos, el responsable de la programación de la visita sorpresa y hoy en la mañana son aprobadas. Es exactamente eso con lo que nos vamos a comprometer. Esa documentación en el mediodía de hoy deben estar en los escritorios y en los despachos de cada uno de los ministros o de los directores generales que fueron ahí. Pero en paralelo hay un sistema en línea que es un sistema de gestión para el programa de visita sorpresa que instaló el programa el PNUD donde se suben en tiempo real en un sistema central y en cada una de las instituciones hay un enlace cada uno de los compromisos que fueron asumidos ahí. Y ahí vamos llevando diariamente los avances en la entrega de presupuesto la ejecución y el estatus de eso. Y eso mensualmente cada una de esas instituciones recibe su reporte que lo ve el presidente y luego toma las llamadas que sean necesarias para un seguimiento adicional. Cada institución recibe su cantidad de visitas en un reporte. Pero semanalmente tanto los equipos de las instituciones como nosotros como el propio presidente los sábados sobre todo estamos haciendo visitas de supervisión a cada una de esas visitas. A la fecha contándola de ayer ya el presidente ha realizado 198 visitas en todo el país y está gestionando obviamente ya hay proyectos que están terminando proyectos productivos y proyectos comunitarios cuando hablo de proyectos comunitarios es que no es nada más financiar un proceso productivo a veces el problema más importante como lo que con lo que nos encontramos ayer y fue la razón que el presidente se movió a tierra nueva en Jimaní no era la productividad esa tierra está bendita y puede dar rulos plata pero tienen un problema de que las motobombas que tienen son muy antiguas y no tienen la capacidad y la estabilidad para el reguillo de esa tierra entonces eso primero hay que resolver el tema de electrobombas traer de sur entonces alcanzar este proceso productivo pero yo digo entre proyectos productivos per se de financiamiento y comunitario ya nosotros hemos gestionado y estamos gestionando cerca de 1500 iniciativas y ya el presidente o el gobierno ha hecho una inversión real en proyectos de visita sorpresa que supera los 32 mil 450 millones de pesos y de todo eso como para recalcar el 65% de esos proyectos están terminados y los otros están en gestión normal que sucede de alguna manera ampliando la la explicación que cuando usted busca más de 30 comunidades y más de 1500 proyectos la complejidad asiste doctor y parte del equipo primero son seres humanos y después son aspectos técnicos hay asociaciones que tienen que ser acompañadas en su proceso de formación porque si bien es cierto cuando fuimos allá están constituidas están formadas pero no tienen un RNC entonces el financiamiento que tiene el banco agrícola o el FEDA requiere que haya una personalidad jurídica establecida y los equipos legales del FEDA o del banco agrícola le acompañamos en ese sentido nosotros vamos a hacer una intervención como es el caso de este de Jimaní el tema ya no es que el presidente quiera darle un financiamiento a los productores es que tenemos que hablar con EDESUR para que combinado con el IAD hagan la evaluación de que es lo que va a requerir esas nueve motobombas o electrobombas en este caso de cara a la estabilidad y a la potencia que debe haber en esa localidad para que eso funcione entonces eso si bien es cierto la intención y la voluntad del presidente es inmediata toma un tiempo pero hasta la donación de un tractor que el presidente le puede decir o financiárselo que lo necesita por todo el tema del régimen de transparencia y de licitación no es que al otro día tenemos el tractor entonces ciertamente ocurren en casos de visita sorpresa como en la vida misma temas asociativos gente que lo tenemos que decir cuando aparece un financiamiento a veces se pone a prueba la integridad de la misma asociación hay gente que cree que ese financiamiento es un regalo el presidente se lo dice cada vez entonces si los equipos que acompañamos este seguimiento identificamos que hay una debilidad asociativa a la hora de la ejecución pues probablemente que ese proyecto se detenga si si se detiene hasta que no se haga el armado nuevamente pero ese seguimiento minucioso de la visita es precisamente el trabajo que hace nuestra oficina desde la tarde noche cuando termina la visita obviamente hasta que el proyecto termine precisamente como una comunidad o un grupo de productores o gente con un determinado propósito común solicita la visita sorpresa cuál es la vía de comunicación que hay abierta o si hay una instancia a la cual la gente sabe que tiene que dirigirse para hacerlo si como decíamos cualquier oficina de las instituciones que están ligadas al desarrollo agropecuario del país es un camino agricultura las oficinas del banco agrícola que están en el país los equipos del FEDA pero cualquiera si hay una oficina del INDRI o una oficina de INAPA o del INVI ya es un hábito de hecho que las comunidades entreguen entreguen sus proyectos no se contempla hacer nada en las ciudades porque es un plan rural totalmente si el principal objetivo del señor presidente yo creo que ahí quizás entro en la pregunta original de que si es un tema político o no político es que el programa de visita sorpresa es un esfuerzo adicional que hace el presidente tomando cada domingo ¿verdad? para empujar mucho más el desarrollo agropecuario y yo creo que él lo explicaba con muchísima de manera muy didáctica en el discurso del 27 de febrero el crecimiento económico que tiene el país que es indudable el crecimiento del turismo todo eso lo que está haciendo es demandando más comida porque lo que se está sirviendo en los hoteles no es producto que se se trae del espacio es arroz habichuela carne piña pitajaya peces etcétera entonces el poder exhibir que el 85% de lo que aquí se está demandando es de aquí obviamente es requerido un esfuerzo del programa de gobierno del presidente para la agricultura o para la agropecuaria pero también para el tema de acceso al financiamiento y también para el acceso a titulación y el acceso a labores comunitarias cuando uno ve eso desde el punto de vista de un programa de gobierno lo que hace el programa de visita sorpresa fundamentalmente no es que no no hay no hay acciones en la ciudad porque se han intervenido una cantidad también de cañada y se han hecho panaderías barriales y se han hecho centros de madres para textiles que hoy están dándole servicio a educación pero ciertamente es el rescate a la agricultura con el objetivo de alcanzar ese crecimiento que se está haciendo bueno ese es el fundamento del programa si fuera fundamentalmente político eso la población está concentrada en las ciudades en el campo ya hay un estilo precisamente esa es la la reversión que el presidente también dice en un discurso en la medida en que no atendamos esas tierras pues la juventud como en efecto venía retirándose y obviamente los cordones de pobreza y de pobreza extrema que estamos viendo en las ciudades pues de alguna manera ese muro de contención hay que llevarlo allá pero si ustedes me permiten decía y no es solamente el tema de ir por el financiamiento es un eslabón el presidente lo ha dicho muy claro es una combinación entre acceso a crédito gente que en el campo está recibiendo a través de los llamados usureros financiamiento de 20 30 y 40% semanal de esa manera no se echa para adelante un previo de esa manera no va a haber eficiencia el presidente dice tenemos que mejorar el acceso a crédito y ahí hace la combinación con el banco agrícola que ya ha apretado más de 90 mil millones y el programa de visita sorpresa se une a eso y ha apretado más de 6 mil millones a través del FEDA y del banco agrícola pero uno de los eslabones fundamentales de eso es el tema de propiedad de la tierra la gente se va retirando del campo porque en la medida en que o en muchas ocasiones pone a parir una tierra pues entonces comienzan a aparecer dueños que no existían entonces vuelve el círculo vicioso no solo el tema de acceso a crédito es el tema de la tierra entonces el presidente implementa un plan de titularización de tierra no solo desde la visita sorpresa desde su plan de gobierno lo que la visita sorpresa hacen es también utilizar esa misma coherencia y si el gobierno ha entregado ya 40 mil títulos a través del IAD en el caso de visita sorpresa nosotros hemos visitado más de 60 asentamientos campesinos con un componente productivo y de ahí se han derivado de esos 50 de esos 40 perdón se han derivado 17 mil esa es la digamos la secuencia que siguen que siguen las visitas hay una medición perdón se mide o se prioriza la visita a realizarse de acuerdo a la cantidad de personas que vaya a ser impactada por lo que se está solicitando no necesariamente el presidente trata de que cuando va a la visita si esa asociación presentó y por eso están importantes los perfiles una cantidad de tierra disponible para la para el desarrollo de un cultivo es mayor o tiene potencial para incorporar más el presidente persigue siempre que sea posible que si la asociación era de 80 se involucren más porque precisamente lo que se ve en la visita es que ese no es el potencial de productores es que esa es la cantidad de productores que ha quedado operando luego de todas las frustraciones que ha venido teniendo pero hay asociaciones que eran de 200 de 300 pero han terminado en 80 entonces cuando el presidente lo va a visitar y sabe que le va a dar un préstamo que le va a facilitar una tasa del 5% en el caso del FEDA de 20% 30% que es lo que ellos tienen a nivel local con un determinado prestamista a 0.41 mensual que es prácticamente los costos de producción pues ya es una facilidad pero si él sabe que le va a hacer un determinado reservorio o le va a poner bombas electrobombas a estos predios sabe que esa comunidad va a mejorar si le va a poner los títulos pues también sabe que va a mejorar entonces en ese momento él dice si ustedes eran 150 ¿por qué no tratamos de que volvamos a esos 150 y que la cantidad de productores y productoras que se involucren sea mayor? la respuesta es que no es un prerequisito de que sean 50 80 pero ciertamente eso es el resultado en algunas ocasiones indicador de la erosión que hubo de esa asociación el presidente trata de llevarla a su estado original un observo que parece que en el tema de la visita sorpresa subyace una una crítica en esencia a la institucionalidad de la república dominicana porque muchos de los problemas que se resuelven parece que son competencias del ministerio de agricultura o de la secretaría cuando existía que no está cumpliendo con su rol y como como aporta esto también a que se pueda fortalecer la institucionalidad del país si yo también es un comentario que se hace si uno lo respeta por eso si usted se da cuenta yo lo que trate de decir lo primero es el programa de gobierno el presidente de desarrollar el sector agropecuario y algunos de los pilares ya lo he mencionado acceso a crédito acceso a la tierra a la propiedad de la tierra acceso a obras comunitarias que son fundamentales y fortalecer la asociatividad uno o dos productores solos no van a vender el mejor mango del mundo porque son tres o cuatro tareas de tierra que tienen entonces esos son los paradigmas que se han abordado y lo está abordando por el banco agrícola por el IAD por el ministerio de agricultura con la asesoría técnica entre otros entonces lo que hace el presidente es de alguna manera añadir de manera complementaria el músculo de empuje a esa visión de desarrollar la agropecuaria a propósito del crecimiento económico que viene teniendo el país las instituciones que terminan operando las instituciones de la visita sorpresa no es el palacio nacional no es el gobierno central son las mismas instituciones del sector agropecuario como decía el doctor Racine quienes acompañan al presidente en esa visita son los ministros directores y posteriormente los equipos técnicos de el experticio que requiere esa visita por lo cual lo que si hace el presidente es decir bueno si el país está creciendo de manera promedio desde 2012 hasta el 2016 6.5% del 14 al 16 aceleró al 7 y si bien es cierto hubo una desaceleración ahora por todo el tema climático crecimos 4.5% pero el último trimestre fue 6.5 se necesitan todas las horas del mundo que sean necesarias creo que es una palabra que usó el presidente también de que todas las horas que él involucre no van a ser necesarias para ese desarrollo ya el presidente le ha dedicado en programa de visita sorpresa más de 1500 horas de trabajo de domingo entonces cualquier esfuerzo adicional que haga el gobierno para seguir impulsando el sector agropecuario es fundamental porque hay un crecimiento y tenemos que seguir dándole sostenibilidad alimentaria al país entonces esa es la forma de nosotros vamos a una pausa vamos a ver